Vale. Ahora me he acordado que había otra puerta con llave que no podía abrir. Y claro, y por eso tengo la llave plateada aún. Vale, es donde Sebastián sube las escaleras. Y es en ese pasillo. Ese es ahí arriba. Justo donde está el cuerpo ese que tiene es que... que tiene la llave dentro. Es en esta sala, en la abadía de Santa Cecilia, en la parte superior. El puzle no recuerdo cuál es. Vamos a pasarnos por ahí. Hay un puzle y además hay que mezclar un material algo ahí. Es que la llave plateada tengo que gastarla antes de poder seguir haciendo otras puertas, seguramente. Yo creo que es aquí. Y de paso miraré el pull de ese y el engranaje que es combinar algún objeto. Vale, un momento. Entramos aquí. Vale, se ha pasado el frío. Vale, yo quería ir a la puerta. Que le he abierto, pero no me ha dejado venir. Aquí hay un puzle. De plantas. Información. ¿Qué es esto? A ver, pero... A ver, pero... B. B. C. B. B. C. A ver... Episodio 4 Este es el puzzle de las plantas Y tenemos aquí Este parece una F Una E, una A, una B, una D y una C Si la selecciono, ¿qué pasa? Ah, vale, estoy cogiendo ahí tierra Reiniciar Tengo que hacer la C Y la C es Filogos El Filogos lo veo en el tercero que pone hoy a tardes Un Filogos, dos Dialdrea, medio Diafrunis El A es Dialdea El C es Filogos No, la receta no era así A ver A ver, esto se tiene que poder hacer A ver Tengo que conseguir la C Otembre Unandrinus Skymonea Vale Tengo que conseguir la C Vale Creo que está así Tengo que conseguir la C Tengo que conseguir la C Un Prunus Un Prunus Dos Dos Vale O sea F F A B C Dos Tevistikus Dos Tevistikus Prunus 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 es la D Prunus Prunus Trunus Y la escamonea Creo que la mezcla está lista Mezcla de plantas Una serie de plantas que forman parte de la receta Diateligos Huelen agrio y están humedeciendo La tela poco a poco Mezcla de exoxidante Una serie de plantas que componen la receta Diateligos Si mal no recuerdo esta es la mezcla Completa, solo falta prepararla al fuego ¡Suscríbete al canal!